Buenas tardes Daniel Natacha, una manifestación multitudinaria que se lleva a cabo aquí en Calama y que terminó hace pocos minutos. Estamos en la primera comisaría en donde comienza los hechos del día martes, este tour delictual como fue denominado y en donde se tomó acá como un punto muy especial en torno a esta manifestación. Fueron distintas personas las que llegaron hasta la comisaría, detuvieron la marcha y pasaron a saludar al contingente de carabineros que se encuentra aquí en el sector. Finalmente a pocas cuadras de acá, en la delegación presidencial, se puso a punto final a una marcha que se extendió por casi cuatro horas y donde se recorrió diversos lugares de la ciudad. Todo parte muy temprano, lo vimos en Meganoticias Conecta, cuando estábamos revisando el tema de los bloqueos que había en los accesos a Calama. Esto va relacionado con un accionar que se había replicado ya el día jueves y el miércoles como una medida de protesta, pero hoy con más fuerza se cerraron los accesos a la ciudad. A esta hora inclusive siguen bloqueados estos accesos. Hablamos del acceso norte, un acceso en donde finalmente se bloquea el paso y salida hacia Calama, es la ruta que te lleva a Tocopilla. La imagen en vivo nos está mostrando aquí gente que espontáneamente se ha puesto atrás nuestra cámara, que ya terminó la marcha pero que ha venido para acá y también quieren manifestarse. Esta es imagen en vivo, en directo aquí en Calama de lo que está sucediendo. Aquí en el despacho estamos solos, nos vieron en vivo y quieren también aquí manifestarse con algunos mensajes como queremos ir a la escuela, ir al parque sin miedo, no más balas, parte de las consignas que aquí hemos revisado. Pero les estaba contando el tema de los bloqueos, bloqueo que tiene a la ciudad con sus accesos hoy día cerrados. Nos decían algunos de los organizadores, esto lo vamos a deponer cuando el alcalde nos diga. Son dirigentes vecinales, son también camioneros que son parte de estos bloqueos. Todo esto producto de este paro que estaba anunciado para hoy día a partir de las 9 y que se ha llevado a cabo en su totalidad. Recorrimos las calles, vimos el comercio cerrado. Se calcula que cerca de 15.000 personas, nos dijo el alcalde a priori, más temprano salieron hoy día a las calles. Pero para también conocer lo que nos decían ahí en el bloqueo, hoy día muy temprano, antes de llegar al centro de las ciudades donde comenzó esta marcha, conversábamos con quienes participaban justamente de estos cortes de ruta. Esto es lo que nos indicaron. Haber intervenido todos los focos delictuales, pero con personal especializado. No venir a traer 26 carabineros prestados que los sacan de otro lado y obviamente también ese lugar se ve vulnerado. Nosotros necesitamos más carabineros permanentemente, necesitamos más comisaría, más CEFAN, necesitamos especialistas en nuestro hospital, necesitamos que tengan obviamente los insumos, los pacientes, necesitamos universidad para Calama, necesitamos desarrollo. Esas eran las peticiones que realizaba una de las dirigentes vecinales que se encontraba ahí justamente en el bloqueo acompañada de otras vecinas, acompañada de estos camioneros también que se hacían parte de este bloqueo que comenzó más fuerte durante la madrugada y que hoy a primera hora nos entregó ese panorama. Pero posteriormente nos movimos porque la situación era frente a la municipalidad. A las 9 de la mañana se tenían que reunir todos los que quisieran participar. Cuando llegamos ahí nos encontramos con una cantidad enorme de personas que salieron a las calles de Calama justamente para pedir más seguridad, para presentar también de conformidad con la serie de medidas que se presentaron durante la jornada de ayer en esta reunión que se sostuvo por casi 3 horas en la delegación presidencial con el subsecretario Monsalve, con las autoridades policiales, con el fiscal regional, gobernador, alcalde, por supuesto. Y todo esto llevó a que se comenzara una caminata, una marcha muy larga, en donde por casi 4 horas recorrieron no solo el centro de la ciudad, sino que también lo que es calle Balmaceda, posteriormente hasta el sector cercano donde estaban los bloqueos, y posteriormente tomar esta avenida Granaderos, que es justamente en donde se encuentra la comisaría y es una calle donde está la fiscalía y también la delegación presidencial. Muchas familias, muchas personas, adultos mayores también, también los encargados del transporte, las clases están suspendidas. Vimos casi toda la ciudad, uno podría decir, gran parte de la ciudad en las calles participando de esta marcha. Una marcha que ya terminó, pero que por ejemplo nos tiene ahora viendo cómo frente a nosotros pasó los colectivos tocando la bocina y es parte de una manifestación constante durante el día. A pesar que la convocatoria ya llegó a su fin, esto se mantiene. Se mantienen las muestras de peticiones de seguridad, las muestras de reclamo también, y de mejorar ciertas condiciones para estar viviendo mejor, básicamente. Dicen, están lamentablemente acostumbrados a que ya las balas son parte del día a día, están en la casa a escuchar balazos, apuntan sus dardos también al tema narco. Son muchas las situaciones que se presentan aquí en Calama y que pareciera que lo que sucedió el martes en la noche fue la gota que rebasó el vaso. Mira, escuchemos a las personas que llegaron justamente a manifestarse, a caminar por la ciudad de Calama. Esto es lo que nos dicen y esto es su sentir, el que comparten con la pantalla de Mega. Duele toda la indelincuencia que está sufriendo nuestra población de Calama. El pueblo no merece lo que está viviendo hoy, entonces por eso nosotros nos unimos al pueblo para ir adelante y pedir la justicia y la paz para esta ciudad. Ya no queremos más violencia en Calama, no queremos salir con tranquilidad en las noches en Calama. Ya esta ciudad ya no, es un pueblo sin ley. Queremos que nuestras estudiantes se sientan seguras al venir al colegio. Queremos que ellas también sientan que en Calama pueden tener otras oportunidades y no salir de aquí porque la delincuencia nos va a atrapar. Bueno, la verdad es que esto es como un punto de ebullición social además. Está el tema de la seguridad como quizá el trasfondo general, pero ahí estábamos escuchando además, Danilo, que se mezclaban con otras peticiones también que tienen que ver con desarrollo económico, con educación. Me gustaría saber porque en algunas de las imágenes donde aquí no veo presencia política, aparentemente, corrígeme si me equivoco, es decir, vemos vecinos y vecinas que llegan evidentemente cansados de esta situación. ¿Qué pasa con el rol que está jugando el alcalde hoy día, una especie de aglutinador de toda esta molestia, que además es la persona que tiene que tener el puente comunicante con el gobierno? Se reunió con el subsecretario Monsalve también. Entonces, ¿qué rol está jugando hoy el alcalde? Mira, el alcalde es quien lidera todo este movimiento. Fue una convocatoria voluntaria, se hizo el llamado. El alcalde ayer sostuvo en los juegos de la reunión con las autoridades. El paro va de igual manera. Más allá de estas medidas que se pueden haber anunciado, el paro va a seguir. Y tiene mucho sentido lo que tú me dices, Daniel, en torno a que este es un punto de ebullición. Bueno, acá hay un tema también de postergación y que se relaciona siempre con las zonas extremas. Yo lo digo siempre, yo soy de Punta Arena, yo soy del sur del país, donde también se vive ese tema de la postergación. Y entiendo perfectamente lo que se vive en el norte, en donde finalmente tú te encuentras frente a un centralismo que pasa por un montón de entidades y el centralismo finalmente es el que te va generando un sentimiento de postergación. Y eso es lo que hoy día está también pasando en Calama. Está este tema de la seguridad que nos presenta una crisis que de verdad es complejo lo que se está viviendo. Nosotros lo hemos vivido en primera persona. Hemos recorrido las noches, hemos recorrido también la comisaría tarde-noche. Nos encontramos ayer, vinimos aquí a dar una vuelta y una camioneta había sido desmantelada, venían a hacer la denuncia. Caminamos por el centro a las nueve de la noche y había un operativo. El contingente que llegó luego de todo lo que sucedió estaba trabajando y estaban ya deteniendo personas, haciendo empadronamientos, fiscalizando que todos tengan su documentación, alguna orden de detención pendiente. Y si la tenía, era detenido. Finalmente hoy día se están viendo también cómo están operando finalmente estas medidas que se han tomado. Me preguntabas por el rol del alcalde y es justamente con quien conversamos, quien llegó a encabezar esta marcha. Una vez que él llegó, se comenzó a caminar. Estuvieron bastante media hora esperando, reuniéndose. Y una vez que el alcalde se hizo presente, comenzó a transitar por las distintas calles de Calama. Conversamos con él en torno a todo lo que acá está pasando, en torno a esta paralización total de la ciudad. Cerca de 15.000 personas, se decía en la mañana, el número puede variar. Esto es lo que nos dice el Edil de la comuna de Calama. Estamos siempre disponibles a conversar con nuestro gobierno. Valoramos la propuesta que hizo, lo dije, lo valoramos. Pero siempre se puede hacer más porque la seguridad es muy crítico. Este paquete de medidas en el corto plazo, se fija un plazo donde dijeron que era a lo menos hasta el fin de año, es insuficiente porque el Grupo Centauro ya estaba en Calama. Ya ha estado en Calama. Entonces, cuando a mí me informan de esa estrategia, y hasta fin de año, el Grupo Centauro ha estado en forma provisoria en Calama. Se va, pero inmediatamente lo que pasó hace tres días atrás, inclusive con mi equipo de seguridad que fue baleado, bueno, pasó cuando no estaba este grupo. Entonces, nosotros necesitamos que la tasa de homicidio se pueda calcular no por tres meses, no por a fines de año, sino cuál es el resultado después de un año. Las palabras del alcalde de Calama, quien se refiere justamente a las medidas que ayer se anunciaron en esta reunión con el subsecretario Monsalve. La voz del gobierno central también es bastante importante y también hay que mostrarla, y es justamente lo que vamos a ver en los próximos segundos, porque hoy día fue el subsecretario de prevención del delito, Eduardo Vergara, quien también se refirió a las manifestaciones que aquí se realizan, a lo que está sucediendo en el norte del país, particularmente en Calama, donde nos encontramos, y estas son sus declaraciones. Nosotros nos debemos a la ciudadanía, y cuando la ciudadanía legítimamente manifiesta sus necesidades, sus temores, y que quiere una presencia más robusta del Estado, no solamente está en su justo derecho, sino que es parte de la forma en que la ciudadanía se relaciona con su gobierno. Desde el día que llegamos, tomamos acciones, pero por sobre todo pusimos el financiamiento donde pusimos las palabras, y eso es lo que permite hoy día que podamos declarar con mucha certeza que estamos fortaleciendo no solamente a nuestras policías, sino que a nuestras instituciones y las instituciones del Estado. Un escuadrón Centauro con 15 personas que llegará justamente a Calama, además de lo que ya están trabajando los 26 efectivos de carabineros, que lo hemos visto en terreno, justamente también efectuando estas labores, es parte de lo que ha dejado una semana muy convulsionada en torno a la seguridad, a lo que ha sucedido en Calama, y que ha tenido como punto final a toda esta semana que se ha vivido, esta gran manifestación, este paro total acá en la ciudad de Calama, en donde hasta ahora continúan los bloqueos también, y es parte de lo que se va a ir evolucionando durante la jornada, ante cualquier nueva información, por supuesto, Daniel, Natacha, nosotros conectamos y seguimos contando lo que se vive aquí en el norte del país. Absolutamente, se adelanta además el plan Calle Sin Violencia en Calama, a raíz de estos hechos, hay que ir analizando cómo va avanzando, y si es que también es suficiente o no. Danilo Villegas, muchísimas gracias, que estén muy bien, buenas tardes. Gracias.